Hey que pasa gente, aquí es NightWare y como siempre me acompaña en este gran juego mi colega Luna Hola que tal Y estamos ya en nuestra séptima misión Una bala y me he dado cuenta hace 2 o 3 minutos que estamos en la máxima dificultad Somos los Pro Players Nada Bueno comenzamos Y da igual que esté abierta ya que está puesto solo para que mis amigos entren Y el único amigo que tiene este juego es Luna Así que No tengo más amigos No con este juego No te creas que tengo más N No creas que tengo más N Bueno A ver Lo tiene en la oreja La pantalla de Luna está en su ojo No lo entiendo señor Los marines de la Sunaco murieron en combate Negativo Uno está vivo y no tardarán en llevárselo No abandonamos a ningún marines Venga vamos a hacer como en jalo No venga ¿Lo has visto? ¿Qué pasa? ¿No teníamos suficiente con Luna? No A ti si No 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 Voy a ir por otros marines, no ocurre lo que me ocurra, a mí tendré que intentar si va a poder irse marines Venga Te paso por tenerte en la chaty Eso... Y en este nivel tenemos... Tres chapas, tres graduaciones y ni una arma Y venga Jay Salto y voy yo y me lo pierdo Venga Hostia que te estaba vivo y se había quedado bogeado Venga Vale He estado jugando a un nuevo juego en el que recoger objetos al circulo y me está matando Esto, a ver... Para... Venga Venga levanta A ver... Seto aquí tres grabaciones Si, sí tres streak y tres grabaciones Acá Son tres kişi, tres grabaciones y por ahora 0 y 0 Pues nada, por ahora Sí, sigamos Eh, yo no estoy herido Ahí tengo eso Debería Eh, hostia, hasta ha venido la melee, eh Vale, vale Sí, pillado, eh, una torreta Un segundo voy a recargar Ahí, ven Venga, bien Muy buenos A ver Más munición Sí, podría ¿Sinoformo? ¿Sinomorfo? Sí A ver Yo veo esto y es que es suculente Y chapa La primera Sargento Al Apone Al Capone No, Al Apone ponía, eh Tío, pero no te metes en la luz Psicopata Un psicópata Dice que por aquí hay Y a ver Y a ver que A ver Uy Dime el tío como corre con una naza Véamele, macho Especiales Te llevo mil Mil no sé, pero no cuánto llevo Aunque se metan a la luz Ni les dispares Porque van a ser asesinados Por la torreta automática Esta ¿Eh? ¿Qué? Hostia Corre, corre No, no me paro, no me paro No, vea Hostia puta Venga Ya hemos dejado de hablar Pero esto sí que hay en su puto mundo Sí, por ahí A partir de aquí ¿Te ha quedado bokeado con la mano en la vecina, verdad? Sí No, pero en verdad es por la zona Que no te dejarán correr Porque ni Porque ni siquiera ellos corren Van andando Ya estoy mirando Desde la cajita y todo Y... Por aquí no Por ahora Me da que sea Interesting Joder Pues nada A ver si no dejan correr Por favor Ni me lee Es que Ahora Viste Era Por el recorrido Ah, y otra vez ninjutsu Porque la gente se aleja No veo el brillo A ver Nube No veo que bien está No veo que bien está el doblaje No No se puede Respuesta equivocada Por favor Por favor Por favor Críame Ya hemos intentado Extraer embriones Hombre Sí Está bien El... El embrión Extrae de la nutrición Los nutrientes necesarios Para formar una placenta Pero no es como las humanas Su placenta Se agarra a todos los órganos Del tórax Como una semilla Echando raíces Aunque pudiera extraer El embrión La placenta es Como un cáncer Los órganos Dejan de funcionar Uno a uno Y entonces El abrión Mueve Cuenta No queda No puedo No tenéis calor Uff Juega Da penito y todo ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta el final? ¡Diiiioo! No bueno Ya podríamos matar Que no sufre Que le saliera del pecho ¿Vale? Sí, pero bueno El tío es tonto Y no lo has cumplido Tienes que haberla matado La tendría que haber matado Está bien hecho Está bien hecho Activa temporalmente El módulo energético Para crear una distracción Hostia Que no los maten No sufre No sufre No sufre No sufre No se me copiará No sufre No se me come ¿Seó en radio Si Si, eh, otro chapas Ahí Para mi que va a ser mejor la escopeta, no? Si, lo es Por que se quedan como si fueran a alguien, en vez de como humano? Eh? Que suerte, no parece ser humano ni de coña Joder Bueno, a ver que tenia a ti con una escopeta, a ver como gritas Te digo que por lo menos suena humano Coña A ver, lo tienes aquí con las brasas cara, eh? Si Que buena gente, eh? Osea A ver No se ha de mi ida, vaya Si Eh? No, que? Que? Me has dado tu o? No Claro Pues nada, no tome Pues yo estaba full de vida, es lo que me ha extrañado Y nada, no hay chapas joder, tío Queremos chapas Queremos chapas No hay chapas No hay chapas O sea No hay chapas No hay chapas No hay chapas Ah, lo que no lo explicaron Eso sigue en la película, no acuerdo en cual A los protagonistas le infectan Y se la consigue sacar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, leche, uff No voy a... me iba a caer con eso Siempre ha sido un portátil blanco el que tiene las transmisiones, ¿no? Sí, portátil, portátil Era una pantalla blanca En todos los casos Bien A ver No ve Eso sí que ha parecido humano Lol Mierda Mierda Me he gastado ¿Está viendo lo que están haciendo? Esto va más allá de los minis de la moral Oye, aquí no había esto Hostia Y mira, he subido el rango en este momento A ver ¿20? ¿19? 19 Bueno, hay una abierta Eso significa que va a haber xenomorfo cerca Y aquí tampoco Ay, pues ahí digo yo xenomorfo, eh ¡Alien! Bueno, esta... esta cerrada, tío ¿Y esa? Esa... esta cerrada ¿Esta? ¿Esta? Sí Se está... Rota Ay, rota, perdón Se está rota Bueno, eh... de aquí tenemos que coger... nada, ¿no? Hay que seguir andando Espera No, no Vale Esa es una océlica Supongo que esta... A ver Por ahí esta bloqueada, ¿no? Sí Entonces vamos a tener que pasar por la de las puertas que hay por aquí Sí Dios Me han dado un lolo ya de tanto usar el rastralador A ver, 3, 2, 1 Nadie ha llegado a dar al arma Y los pone invulnerables Tongo Vale Vamos a buscar rápidamente a ver si hay por aquí chapa o algo Cosa que no creo No, pues, sigamos Tío, el puto brillo de las cámaras no veo, eh No veo Esta, no, a ver Creo que había parpadeado Tongo Ah, vale, no había visto esta Dios, es que ha de brillar la cara No veo O la cara del personaje No, encima se van todas las luces Venga Esa, vale Oh, encima ya la abre el tío, no ve que... Brillo overpower No voy a ver Ah, que fiega, eh Mira, que grito ya Eh, mira Esto sí Vale Sí, a ver Venga Ah, me ha tirado bien Venga No, 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 no No, 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 no No, uff, no ve ¿Puedes? Oh, estuvo ya Venga Ah, no, no me jodas Ah, no, no, nena Ah, no, no a ver que hay por aquí para apretarlo no, por ahí no ¿se puede? ah, LEL, creía que no ostias pide, déjame por aquí ah, mira, un botín no ¿dónde? no, no, no llegan los coquitroles y acabemos con esto oh eh, ¿qué? ah, LOL pero que, ah, que hay uno ahí con, no se puede, eh, levanta que estoy detrás tuya que me quedan, no no bueno, pasa nada, menos mal que esta vez no llevas un robot que me quita la cámara mejor palmamos, ¿no? no, 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 no lo he detrás Eso es verdad Demasiado Demasiado un poco no tendría donde diría yo Si Pero eso porque ya somos unos pro players Ah vale que también había caído ese No voy Venga Con ahora No Corre Corre Y aprovecha el bug Nada no soy un bug A ver Corre Si Uy Venga 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 Bueno Me iba a pegar en la boca Bien venga Ah bueno si le cambio la mirilla al rifle Ahora es un inteligente que me dice donde están los enemigos Ya que soy un manco Vale por eso Demostrado No No nos faltan dos grabaciones y una chapa Bueno La chapa es posible todavía En grabaciones no se porque pero estoy dando Si yo también estoy dando de ello Me ha pegado un pequeño tirón Si a mí también Bueno te voy a hacer cargar todo Joder Ahí es de negocio Si Aquí Si 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 No aguanta Este lugar se irá al infierno en unos minutos Si ¿Lo entienden? Necesito permiso para construir al menos otras tres vallas Y también necesito la energía para mantenerlas De lo contrario nos convertiremos todos en incubadoras andantes de bichos Y ustedes se quedarán sin su valiosa información sobre origen Bueno Pues mira, ya sabemos algo más de los ricos pecos de este juego Y Chapa, 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 no Joder Y Creía que Escher Era plan Lobito de lejos y mal Si Hay Que Es una pena encontrarlo todo Pero bueno Aún nos queda una chapa y una grabación Todo es posible A ver ¿Ya está? Bien A ver Eh, hostia, es que había agua Sí, cuidado que después de eso se puede explicar Ah, vale Ahora todo tiene sentido Estoy buscando... Eh, estoy buscando la chapita pero vamos Se resiste a ser descubierta Joder Nada Pues sigamos ¿Por qué no hay una puerta al...? Sí Un segundo menos Un segundo antes de darle a nada Ah, vale, cómalo No veo que hace arrancar los cables de los laterales 50 y la anterior, ¿eh? En plan... Como hizo Frank Grames, el de los Simpsons Grainitos Grainitos, de verdad, Grainitos A ver Es que este es el siguiente Si tengo que por aquí algo para que se abra o alguna entrada, algo Hola, ¿no me ves? Joder, qué pena No, vale ¿Qué? Hay que salir a ver ¿No? Hay que salir a ver Ah, vale A ver... ¿Dalda a ese? No, este no hay que salir a ver A ver... Al final va a ser algo Que era fácil de hacer Y nosotros queríamos ser unos complicados A ver... Es que no hay puertas Esto ya está roto también Esto es muy raro Cristal antibalas Que se agrieta Ahí hemos estado aquí, justo ahora Vale, aquí Ahí, entonces la escalera es esta Estamos pensando en lo mismo Mentira venga puede que si, a mirar aquí a ver si estaba la chapa y ya está y sin guantes y aún seguimos con lo de una grabación, una chapa hacia la B y que no cunda el pánico rango 20 y nos hemos quedado sin la chapa y nos hemos quedado sin la chapa hostia, verdad pues bueno, dos de tres no pasa nada es una pena en verdad pero se va a hacer y bueno, si os ha gustado dejadnos un like si conocéis a alguien que le pueda gustar ayudar, pasárselo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora adiós